Bueno, hoy vamos a tener no una peña, sino un concierto con los dos mejores dúos tradicionales del Paraguay. Los dos mejores, a mi criterio, mi compadre. Vigentes. Monjuelos Torales y el dúo Quiñones Moray. Sí. Cariñosamente nosotros nos llamamos Los Chivetos. Ah, sí. Ahí va y te lo chiveto. Sí, ve, me meté. Ya, vamos a hacer. Vamos a iniciar nuestra peña, ¿verdad? Claro, iniciamos. Nuestro concierto. Monjuelos Torales. Quiñones Moray va a tomar. No, primero Cipriano Riveros y su conjunto. Ahí está, sí. Bueno, ahora. Ándale, Ándale. Ándale, Ándale. ¡Sí! Ay, ay 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! No sabías embargo que esta música, ME ACUERDO NOSOTROS VENÍAMOS DE UNA GIRA, IMAGÍNAVE A OYAPÓ VUAY VERSO FLAMINIO, OYAPÓ MICRO VUAYA VUAYA VERSO FLAMINIO, QUE LINDO CHI. BUENOS AIRE, ES PAS MALA FELICIDAD, ES LA HIPOTA DE A.